Diego Salazar, editor periodista. ¿Cuándo notas que comienza a tener mayor, digamos, relevancia el que lleguen al poder legímenes populistas en América Latina? Yo creo que es fundamental entender el cambio de acceso y producción de información que ha ocurrido en la última década, un poco más quizás. Los líderes populistas, bueno, y los líderes políticos en general, hoy tienen un acceso sin mediación, su mensaje tiene un acceso sin mediación al gran público, a la gran audiencia. Y esa audiencia, pues lastimosamente todos sabemos que nuestros países, y hablo de nuestros países por Latinoamérica, pero no es un fenómeno constreñido a la región, pero en Latinoamérica ha tomado matices especiales. Y en nuestros países existe una amplísima desigualdad, existen élites que parecen que están desgajadas del resto de la sociedad y no cuidan por los intereses de la mayoría de los ciudadanos. Entonces, en ese ambiente es el mensaje populista que, de nuevo, hoy en día llega de una forma más directa, ¿no? Lo vemos en México con, por ejemplo, la mañanera, la manera en que el presidente copa la agenda de medios todos los días. Entonces, ese mensaje hoy en día cala de una manera más potente de la que podía calar en años pasados. Ahora, valdrá la pena que sean regímenes de populistas, no quiere decir que sean necesariamente regímenes de izquierda. No, no, no. El populismo, la definición mínima de populismo, como indico en el libro, en populismos, es un discurso, es una, o como la llama Kasmude, una ideología delgada. Esto quiere decir que puede asociarse o puede coger fragmentos o elementos de otras ideologías, y no necesariamente tiene que ser de izquierda y derecha. En los últimos años hemos visto populistas de derecha, como es el caso de Jair Bolsonaro, como es el caso del Donald Trump, tenemos el caso de Nayib Bukele, que difícilmente podrían ser considerados de izquierda, ¿no? ¿Tiene algo que ver que abandonamos la inversión correcta en el sector educativo? O sea, finalmente, ese grupo de la sociedad que no ha sido correctamente o no ha tenido acceso correcto o suficiente a la educación, lleva al poder a quienes se puede vincular con mayor facilidad. No creo necesariamente, porque el mensaje populista escala de una manera transversal. Lo hemos visto en Estados Unidos con Donald Trump. Se ha hablado mucho de que Donald Trump le habla a los desposeídos, a los ninguneados por el sistema y tal, y si uno revisa las estadísticas, eso no es completamente cierto. El mensaje de Donald Trump cala en sectores muy ricos de la sociedad norteamericana también. De hecho, en las elecciones pasadas, quien ganó en distritos más pobres fue el ahora presidente Joe Biden, no el expresidente Donald Trump. Ya. ¿Tú cuándo comienzas a escribir el libro? El libro es una recopilación de ensayos, son 11 ensayos de 11 autores distintos, uno por país. Yo soy el editor y antologador del libro, entonces hicimos una selección de los países. Tenemos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, por supuesto, Perú y Venezuela. Y empezamos a trabajar hace ya más de un año con los autores para que cada uno y cada una trabajara en el texto referido a su país y poder publicarlo lo antes posible, porque además este es un tema que va cambiando y que da nuevos titulares todas las semanas. ¿Escriben del país originarios del mismo o no? Sí, cada autor es responsable del texto del país, excepto en el caso de Catalina Novo Guerrero, que es la autora que escribe sobre Venezuela. Ella es de origen colombiano, pero vivió muchos años en Venezuela y de hecho escribió un libro muy interesante sobre el chavismo. Pues por eso la elegí a ella. No entiendo, Diego, y ojalá me pudieras hacer alguna reflexión al respecto. ¿Cómo es posible que los venezolanos acepten vivir como están viviendo? ¿Cómo es posible que los cubanos acepten la larga historia de privaciones? Vi un video en redes sociales de, supongo que es un cubano que está fuera de Cuba, por supuesto, pero con imágenes recientes de Cuba. O sea, que yo conozco Cuba, he ido varias veces a Cuba. No, ya me fui yo, ya dejé de ir cuando estaba muy triste Cuba, pero ahorita está, no, no, no. Nada que ver con lo que yo dejé. O sea, está desarticulada, está en la más absoluta de las miserias, Cuba y también Venezuela. Bueno, no, en realidad no aceptan vivir. En el caso venezolano estamos hablando del éxodo más grande en décadas recientes. Son más de tres millones de venezolanos que han huido del país. Muchos se encuentran en México, muchos se encuentran en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, por supuesto. Y el caso cubano, bueno, tenemos, contrario a lo que piensa y opina el presidente López Obrador, que recordemos que el año pasado tuvo como invitado de honor del desfile militar al presidente cubano, a Díaz Canel. Contrario a lo que piensa López Obrador, Cuba es la cárcel más grande de América Latina. Sí, hombre, terrible. No es que acepten vivir en esas condiciones, es que no solo no pueden escapar, sino que en el momento en el que alzan la voz de protesta son reprimidos con toda la violencia posible. ¿Qué futuro le ves en el caso específico de Venezuela y de Cuba? ¿Crees que seguirán manteniéndose en el poder por más tiempo a pesar de la manera que están dando resultados a su población? Pues, no sabría decirlo, la verdad. Son realidades muy complejas, ambas dictaduras ya con una larga trayectoria. En el caso de Cuba estamos hablando de más de 60 años. En el caso de Venezuela, el chavismo en sus inicios, digamos, siendo pragmático, entre comillas, ofreció algunas prebendas y cierto bienestar a la ciudadanía venezolana. Eso rápidamente desapareció y hoy en día no es el caso. Venezuela es un país muy golpeado y, de nuevo, sus ciudadanos escapan de la manera que pueden, incluso cruzando una zona tan peligrosa como es el Darien. Entonces, no es que, ¿qué va a pasar? Lastimosamente en política y más aún en nuestra región es muy difícil hacer predicciones. Ojalá que podamos ver una Cuba y una Venezuela democráticas en un futuro cercano, pero la verdad que no me aventuraría a predecirlo. Viene la pregunta, ¿cuánto puede estar en el poder un régimen que no da buenos resultados a su población? Bueno, depende. Mira Corea del Norte, ¿no? Ah, bueno, sí, pero es un régimen, bueno, muy semejante quizás a los cubanos, un régimen opresor. O mira Rusia en estos momentos, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál sería la alternativa para América Latina para sacudirse aquel populismo que no está realizando bien las cosas en el gobierno? Bueno, yo creo que aquellos ciudadanos y aquellas personas y quienes tenemos unas tribunas como la que tienes tú en este momento, por lo general vendemos muy mal nuestras democracias. Y tenemos que hacer un esfuerzo mejor por convencer a la sociedad de que la democracia es el camino más adecuado, de que las instituciones sólidas que garanticen la libertad, que garanticen la igualdad, que busquen la equidad entre ciudadanos, son el camino correcto. Lastimosamente, muchas veces parece que los demócratas convencidos pedimos disculpas por la democracia, más allá de intentar explicar y vender sus muchos atributos, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en México, ¿no? En donde el gobierno, como bien señalaban ustedes hace un momento, está dinamitando los organismos autónomos, que son las instituciones garantes de un Estado de Derecho y una democracia. Y yo creo que hay que alzar la voz y hay que explicar por qué esos organismos son importantes. Y creo que ese es un trabajo que nos corresponde a quienes estamos convencidos de que la democracia y sus instituciones deben ser en beneficio de la mayoría, de la ciudadanía. Aquí hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de vigilar el voto, de pelear por la democracia, de comprometer nuestra acción ciudadana en favor del respeto a la democracia, a nuestras instituciones democráticas, al juez o al árbitro electoral, en fin, todos. Y que ya no podemos quejarnos desde el balcón y estar mentando madres porque el gobierno no hace bien las cosas. Si ya tenemos que comprometer más nuestra acción ciudadana, propositiva y democrática en favor de una defensa. Ese es lo que podemos nosotros hacer. Pero yo lo que yo no entiendo, con toda sinceridad, Diego, como ciudadano te lo digo, es cómo hay tanta gente que no ve lo que es tan claro en lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de América Latina. Ocurre que hoy en día la política se ha convertido en un terreno minado. Vivimos una suerte de guerra cultural en donde, de hecho, el mensaje populista es un lenguaje perfectamente diseñado para entrar a tallar en esa guerra y para ser muy exitoso. Entonces, estos mensajes polarizantes en donde la culpa siempre es de una élite maligna o, en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, los conservadores, los fifís, los neoliberales, frente a una ciudadanía aborregada, buena, entre comillas, que se supone que es víctima nada más de lo que ocurre. Entonces, ese lenguaje, lastimosamente, en este ambiente de polarización, muchas veces tiene mucho éxito. Porque, por un lado, hay personas que se pueden identificar, pero, por otro lado, nos hemos acostumbrado a esa violencia verbal. Porque, en parte, las redes sociales benefician también ese tipo de comunicación. Y la ciudadanía se encuentra muchas veces en medio, ¿no? Y es muy fácil porque, por otro lado, también hay un grano de verdad, ¿no? Es indudable que en México existe mucha desigualdad. Es indudable que existen élites corruptas. Es indudable que ha habido gobiernos corruptos. Pero, claro, eso se usa, lejos de, para intentar resolverlo, que es lo que debería hacer un gobierno que se llama a sí mismo de izquierdas y que se supone que está embarcado en una transformación, lejos de intentar resolverlo, lo que está haciendo es solo utilizarlo para su beneficio electoral. Oye, y esto que estamos viendo, que tú notas, que tú plasmas en un libro, ¿lo ves en otras partes del mundo, en otros continentes? Sin duda. Bueno, te poníamos el caso anterior de Estados Unidos, ¿no? Donde el expresidente Trump, de hecho, está, hoy en día muy probablemente ganaría una elección, ¿no? Sí. Lo vemos en Europa, por ejemplo, con el gobierno de Meloni en Italia o de Orbán en Hungría, ¿no? Sí, sí, esto es un fenómeno que no es aislado y que tiene una serie de condiciones que, como te decía hace un momento, se repiten en muchos países, ¿no? Decía por ahí, leí y se me hizo muy fuerte el término, pero a mí me parece que hace mucho sentido a lo que sucede en muchos países, posiblemente incluso el propio México, donde dice que las caquistocracias han asaltado y han ganado un espacio gobernando nuestras naciones, ¿no? O sea, lo peor de la clase política, la clase política, la peor clase política son los que están gobernando. Sin lugar a duda existe una degradación de nuestras clases políticas, eso me parece que es inviable y en muchos lugares tiene que ver también, ocurre en mi país, yo soy peruano, vivo en México, pero soy peruano, ocurre en mi país en donde, pues, resulta prácticamente imposible que alguna persona, digamos, que no tenga un pasado delituoso o esté interesada en cometer crímenes directamente, entre en política, ¿no? Porque es un espacio dominado por mafias, por verdaderas mafias, ¿no? Y eso lo estamos viendo en muchos países. O sea, el costo de hacer política hoy en día en muchos de nuestros países es tremendamente elevado y lastimosamente eso ahuyenta a personas con perfiles potencialmente mejores de las que ya tenemos. Oye, ¿cuándo llegaste a México? ¿Cuándo te viniste a México? En el año 2018. ¿Y cómo te hemos tratado? Muy bien. Mi esposa es mexicana, nos vinimos para acá por una oferta de trabajo de ella. Muy bien. Me encanta. Vivo en Ciudad de México. Es un país muy generoso. Un país con el que creo que el Perú tiene muchas coincidencias, pese a que nuestros gobernantes se encargan de... Sí, sí. De echar a perder las cosas, sí. De echar a perder las cosas, pero sí, no tengo ninguna queja. Me gusta mucho vivir en México. Qué bueno. Nos da mucho gusto que ya seas prácticamente mexicana. El que se casa con una mexicana, ya, automáticamente ya es mexicano. Muchas gracias. Que siempre este sea bienvenido a tu país. Lo sumo es así y que te tratemos siempre muy bien. Como deben ser. Muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros. Muchas felicidades y buen éxito para el libro. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Diego Salazar, editor y periodista. ya sabe usted, México peruano o peruano mexicano. Así es que ya está aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y nos vamos con la...